Que la verdad es que a veces cuando me quedan tiros de larga distancia y yo tengo confianza, pues no dudo en hacerlo porque sé que a veces también aquí en el fútbol de Guatemala es raro ver de alguien que se anime a venir y a patear de larga distancia y pues en mi persona tengo un poco, o sea, tengo y estoy ganando más confianza en querer patear de larga distancia y creo que en el segundo partido pues no me tocó de arranque, pero estábamos ahí en la banca pues deseándole lo mejor a cada uno de los que estaba adentro y pues me tocó entrar en el segundo tiempo, ¿verdad? El profe dijo que iba de arranque en el segundo tiempo y con la mentalidad de dejar siempre todo en la cancha, ¿verdad? Aprovechar los minutos que a uno le dan para demostrar que cuando el profe lo haga necesitar a uno pues uno ahí va a estar, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios me tocó a mí ese partido aportar mi granito de arena, como lo han hecho todos, creo que todos somos parte fundamental acá en el equipo, creo que hay una unión, una fortaleza y eso es lo que ayuda al equipo a que esté peleando, creo que van dos jornadas, pero creo que de a poquito se va a ir demostrando de que es un Xelahú diferente al de años atrás. El último torneo llegó a semifinales y eso es lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Que es un equipo que tiene una base ya de hace varios años que ya se conocen todos, pero creo que este Xelahú cada día, cada entreno que pasa, pues se va ganando confianza, se va conociendo más a los compañeros y creo que se está haciendo un grupo muy fuerte que va a pelear durante los 90 minutos, no va a bajar los brazos en todo el partido, sean 90, 93, 95 los que decida el árbitro del partido, ¿verdad? Y creo que se espera un malacateco que venga, que se defienda y que espere contragolpear y esperar algún espacio que nosotros podamos dejar, pero creo que nosotros estamos con mucha confianza, sabemos que si sabemos aprovechar todas las ocasiones, las virtudes de los compañeros, si sabemos aprovechar todas las oportunidades, creo que va a ser un bonito partido y esperando en Dios que el resultado positivo se dé para nosotros, para seguir agarrando confianza en lo personal, en lo grupal y como lo mencionaba, o sea, no importa quienes anoten y todo, pero que cada quien dé lo mejor de sí y creo que durante estos dos partidos se ha demostrado que todos quieren ir por el buen camino y gracias a Dios se nos han estado dando los resultados, creo que son dos, pero ahorita el sábado estamos bien positivos de que primeramente Dios y luego la otra victoria. Bastante tiempo estuve en Xuchitepeque, creo que salí de ahí, estuve bastante tiempo ahí, fui un torneo a Malacateco, luego me fui a Chinabajur Huehué y después volví a regresar otra vez a Xuchi y pues esta oportunidad que me salió de venir acá y pues la acepté, verdad, un nuevo reto en mi carrera y muy contento, como lo dije al principio, de venir acá porque yo sé la trayectoria de Xela, conozco la exigencia de la afición y pues no hay nada mejor que eso para un jugador, verdad, venir y tener nuevos retos en la vida y la verdad es que muy contento de estar acá y esperando seguir aportando nuestro arrito de arena para el club.